Mariela Teller es Sex Coach y a mí la semana pasada los mensajes que recibíamos ahí decían che pero manden tips para cuarentena, para la cuarentena, hemos hecho algunos tips en un rato después de la media hora va a estar Julio, Juli y Mateo también dándonos otros tips, manualidades Fabián Dateles desde Tigre con comida, esas comidas rapiditas, ¿no? Pero una de las cosas más importante en la vida, ¿qué es María? La comida. El sexo, María, el sexo. Y María es la experta en eso, así que una de las mejores de Argentina. Gracias, gracias por la invitación y bueno, sí, es todo un tema, ¿no? Me parece que es muy importante hablar de este tema porque mucha gente también cree que de pronto si quedaste en cuarentena varado en pareja, el que está soltero o el que está solo en su casa dice, ay, qué envidia, esos matrimonios que están con su pareja en la casa pero resulta que esto no es tan así, ¿eh? Porque hay muchos matrimonios que están 24-7 y ya se están tirando con la cacerola porque, claro, uno no está habituado a estar todo el día, todos los días, a toda hora con la pareja en la casa siempre uno, bueno, se va a trabajar, se va al gimnasio, se va a tomar algo con los amigos, a jugar al fútbol entonces el tiempo que compartimos en pareja no es tan grande, ¿no? Y sumado a esto, el encierro y más si hay niños en la casa también dando vuelta, no es algo sencillo entonces también es interesante para dar algunos consejos para el matrimonio que está en la casa no solamente para la persona que está sola, ¿no? Antes de que empieces con algunos consejitos, no creo que haya una estadística porque nadie creo que se haya tomado el trabajo de hacer una estadística en estos casos pero, ¿hay más sexo durante la cuarentena en general, en promedio? Una cuarentena con una pandemia En este caso de cuarentena estoy hablando, ¿hay más sexo o menos sexo? O sea, ¿la líbido sube o baja? Yo digo, porque una cosa es el encierro en condiciones normales y otra cosa es el encierro en estas condiciones preocupantes de incertidumbre, ¿no? Sí, lo que está pasando mucho es que el que está encerrado y no puede salir está solo o sola en su casa, sí, está más caliente ¿Por qué? Porque el solo hecho de no poder nos aumenta la líbido Esto de saber que no puedo, por más que chichoné, que juegue un rato con el sexting con el cibersexo o con lo que sea sé que con esa persona después no me voy a poder encontrar De hecho, hay algunas aplicaciones como Tinder, Happn y demás que lo que está sucediendo es que las personas se están como animando a ir un poquito más allá porque como saben que no se van a encontrar Entonces, por lo menos ahora Qué detalle, o sea, el esteriqueo subió un poquito entonces Subió un poquito, sí, sí, está más fogoso Por eso hay un montón de chistes que dicen Pará, no digas que nos vamos a encontrar después de la cuarentena porque capaz que es mentira, ¿viste? Porque ahora lo pateás y decís Bueno, después de la cuarentena nos encontramos Así que bueno, en esos casos aumenta la líbido En el caso, como te decía, de una pareja que quizás está hace muchos años junta Si estaban en una buena situación de pareja de buena comunicación, que se estaban viendo poco y quizás tienen una muy buena relación Genial, buenísimo Y a lo mejor es un momento muy propicio para justamente encontrarse desde otro lugar Yo creo que es un momento muy sano para el sexo emocional, como se llama Que es un sexo más amoroso Que se sale de lo genital Que finalmente podemos encontrarnos de otra manera, ¿no? Porque en un mundo de todo fast food, de todo ya, de, ¿viste? Que es todo, toco y me voy Sí, todo rápido Sí, justamente ahora no está eso de no tengo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos tiempo Dediquémosle ese tiempo a reencontrarnos Primero con nosotros mismos, ¿no? Por eso es tan importante también este momento de autotoque Que es un momento muy bueno para la autoerotización María pregunta autotoque, ¿qué vendría a ser? Acá dice Sería masturbación Lo que pasa es que es una palabra que a la gente no le gusta No, perfecto ¿Por qué no le gusta? Viste que a la gente tiene prurito Menos que antes Pero la gente continúa, ¿no? Por lo menos en el latino, ¿no? Tiene ese prurito de tomar la masturbación como algo ajeno al ser humano O algo feo, algo suyo Sí, sí O desprendido Por eso hace un tiempito que todos los que trabajamos en sexualidad Estamos hablando mucho del autotoque Y más el autotoque amoroso Como tratarnos con amor y empezar a redescubrir nuestro cuerpo Hay mucha gente que incluso yo lo hago mucho en los talleres Que le decís, bueno, acariciate el brazo Y te dicen, el brazo Es como Claro Y capaz que nunca se habían tocado, ¿no? Porque uno siempre va a los genitales, a los genitales, a los genitales Muy interesante Bueno, empezar a descubrir todo nuestro cuerpo Es un mapa erótico y sensible Y, bueno, es una muy buena oportunidad para despertar todos los sentidos Los cinco sentidos Claro Acá me escribe Juan Sharon Y me dice, con los chicos Eso es un tema también Con los chicos todo el día en casa Digamos que se complica un poco Porque no te olvides que los chicos no van al colegio Sí Los tienen todo el día en casa, o sea Sí, es muy importante lo siguiente Hay que hacerse un turno, una horita por día Por lo menos Entre mamá y papá Que nos pongamos de acuerdo Entonces, de cuatro a cinco de la tarde Mamá no hace nada Entonces se va a la habitación Mira la tele Lee un libro Hace lo que sea Y, digamos La pareja se ocupa de los niños O sea, necesitamos darle un respiro A uno de los miembros de la pareja Por una hora, por ejemplo ¿Sí? Después lo hace la otra persona Es súper importante Por más que querramos un montón a nuestros chicos Necesitamos un momento de relax con uno mismo Que es un momento emocional y físico importantísimo Cuando recién estás casado Por los primeros años de casado Corregime, Mariela, si me equivoco Los primeros años de casado El sexo transita los caminos de la pasión ¿No? Llegás arriba de la mesa Llegaste de la puerta O sea, todo más pasional Y cuando van pasando los años Ya hay que acudir a otro tipo de timing Otro tipo de cosas Para generar esa pasión ¿No? Que se va perdiendo con el tiempo Me parece que es Sí Pero es que es así Y te va a pasar con esta pareja Y te va a pasar con todas Con todas Lo primero que uno Lo primero que uno vive Es el enamoramiento Que no es lo mismo que el amor ¿Sí? Claro, por eso te decidas La pregunta era Por eso la pregunta iba A que por ese caso Justamente por eso ahora Decime si es así Tal vez los que hace poco Que están casados ¿No? Los que hace poco tiempo También tienen que transitar En esta cuarentena Tomarse más el tiempo Porque no van a estar las cuarentenas O la pasión está constantemente Las 24 horas siempre Yo no creo que sea tan así ¿No? ¿O sí? No, es un buen momento Para fomentar la complicidad Y el compañerismo Y de pronto Jugar un juego de mesa Que es algo que quizás No estás haciendo O no estabas haciendo Con tu pareja ¿No? Jugar a las cartas Incluso hasta con los chicos Pero generar espacios De complicidad Para la pareja Que hace muchos años Que está en pareja También revisar fotos viejas Y recordar momentos lindos Que compartimos Empezar a fomentar Como la unión También entre los dos Ponerte temas musicales Del año ¿Viste? Sí, de los ochentos Pero eso Sí Perdón Mariela Eso es para los recién casados No, eso es para los que están Para los que hacen mucho tiempo Porque en el día Ah, bueno Porque yo llego a jugar Un jueguito con mi marido Y llego ¿A qué? Me llega a ganar Y le clavé un cuchillo No voy a decir Que no hay nada que hacer Nada que tenga Aunque genere un conflicto inmediato Para Como todo esto Te noto Te noto que estás Como muy enojada Estás muy enojada A veces uno tiene Tiene que separar Esto que vos decís Me fui a dormir enojada Me fui a dormir con bronca Porque a veces uno tiene que separar Porque quizás Uno esté con bronca Por la situación Porque estamos encerrados Porque hay una situación psicológica Que a todos nos pasa Todos tenemos un día que lloramos Un día que nos embroncamos Un día Y a veces de verdad No es que estemos mal con nuestra pareja Sino que estamos mal con nosotros mismos Y con toda esta situación Que nos sentimos impotentes Entonces es súper importante Buscar de pronto mirarse No sé Un programa de televisión cómico Algo que te desconecte Un ratito de toda esta situación Conectarte con algún hobby tuyo Algo que te guste hacer Y que te dé placer Bailar un ratito Hacer alguna actividad física Hay un montón de tutoriales en YouTube Buscar actividades que te pongan Como alegres Como que te saquen un poquito De este estado de angustia Que tenemos todos Claro Y te hago una pregunta Mariela Las consultas que te hacen Vos estás trabajando ¿Cómo haces con tu trabajo? ¿Cómo haces con tu Precisamente con tus clientes O tus alumnos? O no sé cómo se llamaría Yo trabajo mucho online De todas formas Porque viste que yo viajo mucho por el mundo También Haciendo entrevistas a la gente Estuve hace poco Que al final nos pudimos ver No nos pudimos ver Finiste muy poco tiempo Y estamos En Miami Venía de Costa Rica también Anteriormente había estado dando charlas en España Así que Ya estoy acostumbrada a trabajar mucho online Por Skype Por Zoom O incluso por WhatsApp Sí Estuve haciendo muchas charlas Desde que llegué a la Argentina de nuevo Que llegué hace un mes Y se cortaron las charlas Por una cuestión lógica De esta pandemia Así que Estoy trabajando en este momento ¿Cómo son las charlas? Sigo trabajando online ¿Y cómo es una clase? Yo soy un desastre, María No, no, está bien Que me pregunte Mis ratones Mis ratones No sé Yo digo ratones Pero yo pienso ¿Cómo están las clases online? Claro ¿Tenés parejas, mujeres, hombres? ¿Cómo son tus sueños? Sí, no Yo trabajo mucho mujeres Y trabajo mucho parejas Correcto Entonces Son sesiones Personalizadas Que está buenísimo Porque uno realmente Es una sesión privada Desde la comodidad de tu casa No tenés que salir a ningún lado Y puedo atender Estoy atendiendo gente De cualquier parte del mundo O sea No hay una restricción Simplemente el horario Y el idioma Nada más Ajá Y realmente son sesiones Que son súper poderosas Porque al ser personalizadas Y al poder decir Y hablar Y expresarte De una forma privada Es fantástico No, pero No sé que se debe imaginar No, no, no No, no Quería que redondiera La idea de Mariela Yo la vi a ella Explicando Cómo se utilizaban Unas bolitas Ah, las bolas chinas Pero Para las mujeres Creo que para el prolazo Ahí están Ahí las tienen No recuerdo A ver, ¿a qué tenés ahí? A ver Sí, ahí está Ahí está Ah, bien Ahí está Claro Perfecta la bolas chinas Vos En las clases Sos terrible Sí Pero para qué Para qué hago una entrevista Yo Para qué hago una entrevista María No, no Una entrevista para que la gente Tratar de trasladarle a ella Las preguntas No, por ejemplo Vos La persona que está del otro lado Vos le explicás Cómo utilizar Determinadas cosas Cómo Cómo Sí Por un lado les explico Productos Pero en realidad La persona En general Se comunica Por diversas razones Tengo chicas Que por ejemplo Tienen situaciones En donde Por ejemplo Les cuesta muchísimo Llegar al orgasmo Les cuesta disfrutar Son muy tímidas Les encantaría Ser más sueltas En la cama No saben No saben qué es lo que les gusta Les gustaría Aprender mucho más Sobre sexualidad Aprendieron sobre mitos Y demás Cuestiones de pareja Que tienen que ver Con relaciones de pareja En donde tienen una discronaxia Estos tiempos En donde uno quiere siempre El otro no quiere El otro quiere rápido El otro quiere lento Entonces tenemos Disritmias Cómo la pueden Mejorar Parejas que quieren Reencontrarse Que se dan cuenta Que se quieren Pero que no logran Tener encuentros sexuales Bueno Yo trabajo mucho Con ejercicios Y trabajo mucho Con la toma de conciencia De lo que nos está pasando Y a partir de ahí Bueno Les hago hacer Tarea para el hogar Claro Y tarea para el hogar Y les haces En cuestión de parejas Vos tenés una pareja Del otro lado Y les haces hacer ejercicios Y les haces practicar En ese momento Para que después Sí, a veces sí No, no O sea Como dice el profe de gimnasia Te dice Bueno Y después lo dejas Hacer el ejercicio No es que te quedás Haciendo el ejercicio Pero quiero decir Exacto ¿Me entendés? Exacto A ver esta parte La partecita Digamos Claro La parte O sea No nos imaginemos Una cuestión erótica No, no, no No, no Por ejemplo Les hago hacer un ejercicio Les hago hacer ejercicios Que tienen que ver Con la conexión Con respiración Les hago hacer ejercicios Que tienen más que ver Con lo que sería La sexualidad más oriental Más del tantra Para que vuelvan a conectarse Y después les doy Un montón de ejercicios Que tienen que hacer ellos Toman nota En general la gente Está con el cuadernito al lado Y les hago hacer ejercicios Para que hagan ellos En su casa Y después Se vuelven a contactar A la semana siguiente O a las dos semanas Vemos qué funcionó Qué no Cómo siguen Cómo avanzan En lo que es la pareja Siempre tengo Una sesión con ella Tengo una sesión con él En el caso Que sea una pareja De hombre y mujer Y después tengo Una sesión también Con los dos El sexo En tu caso Has comprobado Que has tenido Algunos alumnos O clientes No sé cómo llamarlos ¿Cómo crees que lo llame El alumno o su cliente? Pacientes Pacientes Sí Es lo más lindo De lo que hago Es lo más lindo De lo que hago Y no creo que no lo haría Y has recuperado Sí, me llegan muchos mensajes Mirá, tengo mensajes De mujeres que me dijeron Pude quedar embarazada Le puse a mi hija tu nombre Porque me ayudaste a disfrutar Tengo parejas que me han dicho Me ayudaste a salvar mi matrimonio Te quiero Bueno, nada Son mensajes súper amorosos Y yo creo que es una tarea Nada fácil Porque sigue siendo La sexualidad un tema tabú Y realmente cuando estás así Que decís Ay, ¿por qué no me habrá puesto A, no sé A vender zapatos? Y te llegan esos mensajes Que te inyectan de energía Y decís Dale, vamos a seguir Porque Porque nada Es mi cuota Mi gotita de arena Para Como se diga Para Para la mejora ¿No? Porque yo Para mejorar Para ayudar Qué bueno Claro Trato de ayudarle a la gente A disfrutar Y es un poco lo que Bueno Es mi filosofía de vida también Y es un poco lo que trato de Que la gente pueda aprender A vivir más simple Y a disfrutar de la vida Y yo creo que este es un Excelente momento Para tomar conciencia de eso ¿No? Viste que Con este tema De De la pandemia Y la cuarentena En algún punto Todos empezamos A desarrollar cosas Que no sabíamos Por Diferentes necesidades O por el trabajo O para Tratar de pasarla bien ¿Hay algo nuevo Que se inventó Con el tema Del sexo? Que vos decís Mira Con este tema De la cuarentena Surgió ahora El sexo Así O No sé O se inventa Una moda Una moda Claro Una tendencia Una tendencia Sí Hay muchas cosas Que no es que sea nueva Sino que seguramente Esa pareja No la practicó Por ejemplo Una de ellas Es este Slow sex ¿No? Entonces De vivir la sexualidad Mucho más lento Buscando En vez de llegar Al orgasmo O tener un momento Pico En un momento Una carrera Esto del acabar De terminar De culminar De estar concentrados En que Se llega a una recta final De ir más despacio ¿No? Y para eso Vendamos los ojos Con un antifaz Sí Ahí O con un pañuelo Si no tienen antifaz En la casa O lo que sea Y empezamos a jugar Con lo que tengamos En casa Si no tenemos Elementos Pueden No sé Hasta Pueden agarrar Un cepillo Para el pelo ¿Viste? Y pasar las cerdas Por la piel O sea Empezar a despertar Todos los sentidos Incorporar aromas Incorporar Prender las velitas O sea El tiempo lo tienen Y bueno Es un muy buen momento Para recrear Toda esta Esta nueva situación En donde se van a conectar Seguramente De otro lugar ¿No? No va a ser una cosa Tan rápida Eso que tenés ahí Es un plumerito Esto es una pluma Sí que se Lo vendés Lo vendés también Mariela Perdón Sí Sí O el evento De trabajo tuyo Lo vendés La gente que Contacta contigo Por ejemplo Y que está en Argentina Obviamente ¿No? Vos vendés Pueden 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 entrar Sí Yo tengo una tienda online Que se llama Isabelina Con B larga Y doble L Así que pueden entrar Isabelina Punto com Punto ar Isabelina Y bueno Punto com Punto ar Para que te lo voy a poner acá Así se lo pone Isabelina Con B larga Con B larga Y doble L Punto com Punto ar Punto com Punto ar A ver Ar A ver Ponémelo ahí María Ahí está Isabelina Punto com Punto ar Ahí lo tenemos En pantalla Y aquellos que quieren Pueden entrar Y comprar ahí Pueden comprar mi libro Mi libro también Ganas de voz Que también está en Miami Está por Amazon Así que también lo pueden comprar allá Bueno Ahí tienen un montón de tips También para practicar Así que está bueno Si quieren leer Tienen tiempo de leer Dejamos algunas preguntas pendientes Y la semana que viene Te comprometo Si tu agenda Permite A estar charlando Un poquito más Y algunas preguntitas más Para ver Cómo evoluciona esta cuarentena ¿Te quedó algún tip pendiente Por ahí Para hoy Que traías ahí Porque te veo Que andás con algunos elementos No Y yo acá Mirá Tengo de todo No velo Ahí está Tiene que mostrar Hay muchas cosas Hay muchas cosas Acá tienen Tienen gel Mirá Esta es una A ver Esta es una vela Están A ver Se ve Una vela Sí Estás en primer plano Una vela Sí, sí Esta es una vela Esta vela En realidad es aceite Para masajes Entonces vos la encendés Se hace aceite Y la volcás Sobre la piel Y con esto Haces un masaje tibio No quema No es parafina Sino que es aceite Para masajes O sea O sea No se seca No se seca Es un aceitito Tenés aceititos Comestibles ¿Cómo es esto? Estos aceititos también Estos son besos Esto ponés dos, tres gotitas En cualquier parte del cuerpo Y le das fricción O lo soplás Levanta la temperatura Y después lo podés chupar Así que también está buenísimo Podés jugar a los dados Dice que te sale muy bien La palabra chupar Dice Pero es profesora María ¿Qué querés que? Una sexóloga Es como que todo lo que dice Viste Te calienta Te calienta Dice chupar Dice una droga Porque aparte Cuando lo dice Cuando lo dice Uno dice Lo debe hacer Si es profesora Pero bueno Maradona es un excelente Jugar de fútbol Y no es fútbol profesor Tal vez Pero no Uno aparte No que diga esas cosas A ver Seguimos Me pasa mucho Me pasa mucho El año pasado Estuve mucho en radio Y la gente Cuando tuve que viajar Y dejé el programa Me decía eso No, pero yo me calentaba Con la voz Claro ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué hago? Estos dados Están buenísimos Tienen una acción Y una parte del cuerpo Entonces tiramos los dados Y lo que sale Es lo que hay que hacer Pero cada dado Cada dado dice Claro Tenés por ejemplo Besar la cola Tocar zona íntima Besar Chupar la espalda Morder el cuello No sé ¿Es un dado o son dos dados? Si no son Son dos Son dos Dos dados Y que se suman la palabra Se suman la palabra Claro Uno tiene una acción Y otra una parte del cuerpo Entonces está bueno Después bueno Obviamente tenés los juguetitos Acá tenés uno chiquitito Pero todo terreno Bien Chiquitito pero cumplido En el lugar Sí También está bueno Para incorporar Si tenés algún juguete Para incorporar la relación Incluso si estás con tu pareja ¿No? Claro O bueno para O la relación con el juguete En soledad Exactamente También Siempre chico Silicón Hipoalergénica De uso medicinal ¿Sí? Ah claro Y bueno Mucha protección Como siempre Usar preservativos Eso ya lo saben Y no inventen cosas raras Con el pepino La zanahoria Y todo lo que tienen En la heladera Ah sí Porque es peligroso Porque Sí Porque están todos en la casa Que no puedo salir Y bueno Y aprovechan Y agarran Lo que pueda ¿No? Con la berenjena Claro No, claro No hagamos trabajar Más a los médicos Que los necesitamos Para el coronavirus Claro Acá usamos el cinturón Dice uno Bueno Bueno No, acá no Estoy viendo los mensajes Mariela Está bien Está bien Así que bueno Tienen de todo Tienen este No, no No muestres todo hoy Porque la semana pasada Que viene Dale, dale Quiero que muestre algo más Quiero que la gente entre Isabelina Y después me cuente Cómo le funcionó todo Bueno Dale, dale Genial Te voy a preguntar Sobre Bueno La verdad que Se lo voy a preguntar ahora Porque No, porque recién decíamos De cómo es el coaching Cómo es Cómo es la vida sexual De un sex coach Cómo es la vida sexual Igual que la otra persona Normal, normal O su experiencia Hace que sea Mejor o peor Porque a veces El que más sabe Disfruta menos Del que menos sabe En el resto de la vida En el sexo No sé No, en general Bueno En mi caso Que yo ya hace cuatro años Y medio Que estoy soltera Digamos Me divorcé Hace Esa cantidad de años Es más difícil Porque claro El hombre se siente Intimidado En cierta manera Entonces Tal cual No es más difícil Por mí Si no es más difícil Por el otro Entonces bueno Te encontrás Con situaciones Que esto bueno Le ocurre a todas Le escuchás A Alessandra Le escuchás A otras mujeres Estamos trabajando Lo mismo Y le pasa lo mismo Igual que los famosos Me ha pasado Por ahí Estar con una persona Que pensás Que de pronto Bueno Es una persona Con la que tenés ganas De estar Y terminás El acto amoroso Y te dice Y profe ¿Cómo estuve? No No Entonces Ya ahí No, no Gracias No te puedo dar más Claro Entonces No está bueno Pero muchas veces Ocurre por ejemplo A los psicólogos También les pasa Que de pronto Estás con un psicólogo Y te digo Porque mi mamá Es psicóloga Y también De pronto estás Con un psicólogo Y también Y pensás Que te estás Psicoanalizando Todo el tiempo Entonces bueno En este caso Poder encontrar A una persona Que esté libre de mente Y que Que se deje ser Y que no esté pensando Que la otra persona Lo está evaluando O lo que sea Es lo mejor Que te puede pasar Sí, una vez Una vez me pasó a mí Hablando con Jennifer Aniston Hablando entonces Que me dijo A mí me pasa No, no No, no Pero no No lo famosos Muchas mujeres Y hombres también Pero más mujeres Pasa que Lo mismo que decimos Maril Mujeres famosísimas Esto lo contó Jennifer López Una vez Dice La gente El hombre Se cohibe Y tal vez Me encanta Ese hombre Y no se anima Decía Porque me ve Una mega estrella Así que bueno Maril Ha sido un placer Te dejarte Lamentablemente Seguiré Gracias Gracias a ustedes Te mando un beso Muy grande Y la semana que viene Estamos en contacto Un beso Chao Maril Bueno Un beso a ustedes Chao 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 Chao